¿Qué pasa con el gobierno? No, a ver, abiertamente, bueno, se supo, no proponía ninguna pauta concreta que no fuera diferente a la que había arreglado con el resto de los sindicatos del año pasado, para este año nosotros no estábamos dispuestos a eso, ni por formas de nuestro trabajo de negociación y del acuerdo no salarial, que tiene que ver con lo que comenzamos antes de comenzar el año, es más, porque no nos satisfacía de ninguna manera. Eso que era una propuesta que tenía básicamente para el resto de los sindicatos, lo complementó con un dinero que tenía que ver con mil pesos por mes, 12 mil pesos por agente, pagar mil pesos por mes durante todo el año. Cuando llevamos, ya que uno más o menos lo sabía porque lo escuchaba de los compañeros, cuando lo llevamos a la escuela, obviamente eso no satisfacía de ninguna manera, se rechazó, a partir de ahí determinamos las medidas de fuerzas, 48 horas para el 6 y el 7, esto tiene que ver con todo el contexto, nuestro salarial, laboral, también tenemos acuerdos no cumplidos laborales, y además, con un reclamo que veníamos teniendo desde los compañeros, para todos los distritos, la mayoría de los gremios docentes, con respecto al 8, al 8M, de reales va adelante un paro activo. Así que bueno, quedó conformado, por situaciones de tiempo nada más, 48 horas de paro para el 6 y el 7, eso tiene que ver con todo el contexto salarial y laboral, y adherir activamente al paro del 8 por el 8M. No hubo ningún tipo más de acercamiento con el gobierno, ¿no? No, nosotros tuvimos esa propuesta, había salido, bueno, ya todo el mundo más o menos había viendo que se rechazaba, de los compañeros se rechazaba eso, y a partir de ahí no tuvimos ningún acercamiento más con el gobierno, cabe la responsabilidad del gobierno llamarnos y ver qué va a hacer, y ver a nosotros después en base a eso que haremos. ¿Hay alguna pretensión de qué porcentaje quieren que se aumente? A ver, por lo pronto, nosotros queremos que de una vez por todas el gobierno cumpla lo que firma, nosotros teníamos acuerdos firmados el año pasado, salarial y laboral, que en septiembre nos cambiaron la regla del juego, eso nos significó perder casi 10 puntos con respecto a lo que fue la suba salarial del 2018 y la inflación. ¿Queremos eso? Porque está firmado, porque queremos una vez por todas, salarios como el nuestro no pueden andar perdiendo 10 puntos, Máxima decía a principio de año, estamos arreglando las pautas con las cuales nos vamos a mover todo el año. Eso influye mucho para que los compañeros de este año también digan no, porque queremos de alguna manera recuperar algo de sueldos, que está claro, no son sueldos que puedan darse el lujo de perder con respecto a la inflación. Y por otro lado, que mínimamente este año esté atado nuestro salario a la subinflacionaria. Vuelvo a esto, con salarios como el nuestro no podemos tener otra manera de empezar de ahí para arriba a hacer los pedidos y a hacer las negociaciones salariales. Así que nosotros queremos que se cumpla lo del año pasado, que recuperemos un dinero, no, en 12 cuotas de mil pesos cada una en negro. Eso es un chiste. O sea, si yo pierdo el 11% de mi sueldo remunerativo y bonificable, me querés recomponer mil pesos por mes en negro. Una locura. Y este año, por lo menos también atarlo de una manera más concreta a la subinflacionaria. Hay un llamado a realizar paro, ¿no? ¿Cómo ven el panorama en cuanto a los docentes? ¿Creen que van a priorizar el tema de los descuentos o priorizar estos que están luchando para tener un mejor sueldo en lo que será el año? Yo creo que mañana el paro va, estos días, por lo menos mañana, el 7 por eso iba haciendo hincapié, que tienen otras características. Yo creo que el del 8 debería tener una fuerza aún superior, pero por lo menos el del 6 o el 7 va a ser contundente. Y esto marca también como nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros mañana nos movilizamos a Córdoba y tenemos más de 200 compañeros que se movilizan de acá de Punilla. O sea, eso da una pauta de que además de la adhesión con la movilización, y eso lo manejamos, va a ser importante el paro seguramente, más allá de los descuentos, que a nosotros eso nos hace siempre ese formato el gobierno de descuento y se negociarán después, lo aceptará el gobierno, devolver algo o no, para adelante. ¡Gracias!